¡Muy buenas, Marcotes! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más para el canal. Quien tiene buena noche no puede tener buen día. Bueno, pues ya. Saludo también a la gente del segundo canal de Mirmeco Aficionados, porque este vídeo lo vamos a subir en los dos canales. Lo voy a subir en el canal de Marcote, en este, y lo voy a subir en el segundo canal, que es el de Mirmecología, que os dejo por aquí, es este. Y diréis, ¿por qué vas a subir un gameplay a un canal de Mirmecología? Pues porque este es un juego que reúne las dos características que últimamente hay bastante en el canal. Déjame que me coloque las antiparras. Y es que es un juego, pero es un juego de hormigas. Se llama Empires of the Underground y es un juego basado en las hormigas. Tú eres una hormiga, tienes que ir cumpliendo una serie de cosas. Y bueno, lo he catado media horita para ver cómo era el rollo. Como veis, aquí están las diferentes pruebas que he hecho. En verdad, no tenía tiempo ninguno. Mesor Marcote. Este será el que repitamos. Pero vamos a empezar de cero, ¿vale? Vamos a hacer una nueva partida con las red. Lo vamos a llamar... ¿Cómo nos podemos llamar? ¿Cómo nos podemos llamar? Camponotus... 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 Mar... 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 Coticus... Todo de los pies. Camponotus... Marcoticus. Estas van a ser nuestras hormigas. Podemos elegir color. Blue, green, tal, tal, tal. Nosotros vamos a elegir rojo, por supuesto. Y vamos a empezar... El juego es muy básico. Está en alfa. Lo tenéis en Steam. Cuesta 20 pagos, ¿eh? Todo se ha dicho. Y empezamos siendo una diminuta y chiquitita colonia. De esas que tenemos en nuestros tubos de ensayo. Aquí tenemos el hormiguero. Estas son salidas al exterior. Pero la partida principal, que sería esta... Se nutre, a su vez, de lo que vayamos consiguiendo en lo que son las... ¿Cómo decirlo? Las misiones que nos ponen aquí, ¿no? Después, a medida que vayamos consiguiendo cosas, podemos ir mejorando... ¿Veis? Nuestra propia colonia. Nuestra propia reina. Sus líneas de sangre. Y demás, ¿lo veis? Aquí podemos ir mejorando cositas. Pero para ello tenemos que ir ganando puntos en las diferentes misiones. Nos van dando aquí una serie de consejos. Una serie de historias. ¿Por qué te vas a ir más o menos a tu héroe? Lo típico. Lo que no entendemos o casi ninguno entiende. Así que lo dejo por aquí. Estas son las órdenes que les podemos dar. Podemos darle la orden, por ejemplo, de hacer un agujerito por aquí. Decir, mira, vete abriéndome por aquí para hacer algo. Entonces ellas van haciéndolo. Y podemos decirle, quiero que aquí, si apretásemos esto, quiero que aquí me hagas almacén. O quiero que me vayas haciendo más obreras. Y aquí, digamos que son las líneas o las castas a las que les podemos dar órdenes. Que estas serían las órdenes aquí. Pero bueno, yo creo que lo mejor, para que veáis un poquito la historia. Bueno, por aquí esto sería el tema de la comida, ¿no? Comida, almacenamiento, miel, obreras, soldado. Yo creo que lo mejor es que vayamos a hacer la primera misión. Y vais a ver cómo se las gasta el puto juego. Bueno, estamos aquí ya. Os explico rápidamente. Lo rojo son malos. Lo verde son buenos. Lo verde sería comida. Como veis, tenemos que ir abriendo, abriendo, abriendo. Pero fijaos que de lo que se trata es de matar a todo ser viviente. Fijaos lo que tenemos aquí, ¿eh? Todo lo que tenemos por aquí. Tenemos que ir matando todo bicho para ir creciendo, ir haciendo la colonia, ir haciendo soldados, ir haciendo historias, ¿no? Venga, vamos a ir comiendo gusanos, que es lo que nos interesa ahora. Vamos a ir abriendo hueco por aquí. Ahí está. ¿Podéis venir a cazar, por favor? Les podemos dar orden, ¿vale? Tenemos siete, las metemos en el uno y le decimos que, por ejemplo, entonces todas vendrían a cazar. Tenemos muy poquitas, ¿eh? Tenemos tres de siete, ¿vale? Pero necesitamos comida porque hacer una obrera cuesta veinte de comida y hacer un soldado cuesta cincuenta de comida, ¿vale? Y también está el consumo, después lo que consume cada uno. Creo que ya lo habéis visto ahí. Hoy estoy muerto. Hoy no estoy para grabar, ¿eh? Pero digo, bueno, me apetece jugar, así que... No sé por qué no están recolectando la comida. ¿Veis que no están recolectando la comida? Vamos a liberarlas a ver qué hacen. Ahora sí. Siguen saliendo. Tenemos siete. De comida tenemos sesenta. Pero vamos a recolectar un poquito más antes de... Como veis, hago un poco las celdas porque quiero proteger a la reina lo máximo posible. Bueno, esto lo vamos a abrir también por aquí. Esto es importante, lo que pasa que es que yo soy un... Puede producir soldados, tal, tal... ¿Vale? Es importante leer eso, lo que pasa que, claro, yo soy un... Yo soy un batata. Mira, tenemos que hacer zonas de almacenamiento ya. Así que voy a abrir aquí. Porque esta parte la vamos a usar de almacén. Con mucho cuidado que aquí tengo un enemigo y no tengo soldados, ¿eh? Venimos aquí y le decimos que todo esto va a ser almacén. Esto nos cuesta cinco de comida, me parece, ¿eh? Pero es para poder almacenar, si no... ¿Veis que ya hemos pasado de setenta a cien? Aquí lo había puesto. Esto nos interesa, ¿eh? ¿Veis? Ya tenemos doscientos de comida. ¿Qué recoger aquí, hombre? Hay un montón de comida aquí que lo han cogido. A ver si se dan cuenta porque... Mira, no, me deja traerlas aquí. A ver si se dan cuenta, tío, de que hay comida ahí. Bien. Bien. Ok. Y les quitamos ya la orden. Bueno, vamos almacenando. Venga, aquí tenemos más. Cuando cojamos esta toda, ya vamos a empezar a hacer soldados. Como os digo, no quiero liberar a la reina por aquí, pero tengo que tener cuidado con esto. Tengo que tener cuidado con esto porque seguro que si paso por aquí, esto se abre. Son muy cabrones en el juego este. Así que voy a tener que abrir a la reina por algún lado. No me mola. Venga, abrimos ahí. Y que cojan más bichos. 172. Hay que estar pendientes de tener los almacenes bien. Vamos a seguir haciendo almacenes de comida. Para poder almacenar comida y ya empezar a hacer soldados como cabrones. Esa es mi idea. 230. Vamos a coger estos. Vamos a abrir por aquí. Ahí tenemos más comiditas. Poquitos, pero bueno. Que se la lleve. Y aquí, mira, aquí hay otro. Se han dejado uno, tío. Tenemos 300 de almacenaje, 222 de espacio utilizado. Ahora empezar a hacer soldados. Para venir a matar a todos estos. Y ir conquistando esto. Estos tres, esto está bien porque estos tres me van a dar acceso a todo esto. Con lo cual, es más simple. A ver, vente por aquí. Vamos a decirle que vengan aquí porque se han dejado uno. Eso es. Que se lo lleven. Y venga. A por estos. Esta cámara va a ser para, va a ser donde vamos a meter a los soldados. O sea, esta y esta. Aquí vemos que tiene soldados. Lo que pasa es que se me queda un poco pequeña. Vamos a hacerla un poquito más grande. Esto lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos. Y aquí vamos a meter a criar soldados a lo bestia. No tenemos espacio para seguir almacenando comida. Pues. Yo creo que ya tenemos espacio, ¿no? 350, 360, 370, 380. Y mirad como sube la comida. Pero bueno, os digo que la comida va a bajar ahora seguro porque me voy a meter con los soldados. Y ya veréis que esto, eso consume bastante. Vamos a hacer aquí, no, no me quiero meter aquí porque tengo estos, estos cabrones. Pero aquí sí, esto sí lo quiero retirar para dejar una cámara bien y aquí empezar ya a criar. Los soldados, ¿no os creéis que podemos hacer mucho, eh? Porque los soldados cuestan 50. Mirad como baja la comida. ¿Veis? Hemos podido hacer 6, me parece, ¿no? 7. Bueno, aquí hay uno solo. O sea, que yo creo que con los soldados que tenemos estos los podemos matar. Soldados hemos hecho 5. Lo llevaré con 5 soldados. Los soldados los vamos a poner en el 2. Sí, yo creo que sí, porque 5 soldados, una tijereta. Bueno, vamos a traer a los soldados aquí. Y los vamos a traer ya en misión de ataque. Y aquí voy a traer a las, a las obreras. Y vamos a ir a por estos. A por esta. Vamos a ir adelantando. A por esta hija de puta. Ala, muerto. Y sin ninguna baja. Ve a ver como sube la comida. Creo que necesitamos comida, ala. Vamos a liberar. Esto es así, hay que ir poquito a poco. Tienes que hacer estrategia porque, fijaos, o sea, con pocos soldados no te puedes meter tampoco a atacar aquí. Aquí es una locura. Aquí necesitas al menos 15. Este yo creo que sí lo podríamos atacar. Y este en breve lo vamos a atacar. Cuando tengamos más soldados atacamos este. Vamos a ir ya por estos, venga. Vamos a hacer la entrada por aquí. ¿Se podrá entrar por aquí? Hay que entrar por aquí. Hay que entrar por aquí. Pues, entraremos por aquí. Vamos a traer a los soldados. Y vamos a traer a estas. Vamos, chavales. Soldaditos. Soldaditos. Tenemos una baja. Venga, una fuera. Y dos fuera. Hemos perdido bastantes soldados, eh. Hemos perdido tres. Menos mal que van saliendo. Y hemos recuperado algo ahí porque ya me las estaba viendo putas, eh. Ya me las estaba viendo muy putas. Son tres tijeretas, eh. Las tenemos... Estamos un poco jodidos. A muerte. A muerte. Venga. Tío, es que van a por esto. En vez de ir a por las... Y eso que las tengo en ataque, colega. Me están jodiendo, tío. Pero, tío, atacar aquí, hombre. Dejar los putos gusanos, macho. Joder, le pones esta cosa que es para que ataquen y se van a por los gusanos, tío. Es que... Es que hay que joderse, macho. Venga, podemos hacer más soldados. Creo que puedo hacer dos soldados más. Bueno, y más también. Venga, va subiendo, va subiendo. Vamos a esperar a que suba toda la comida. Doscientos. Puedo hacer varios. Puedo hacer uno. Dos. Tres. Y cuatro soldados más. Porque ahora nos vamos a ir... A por estos. Hago estos caminos así chungos, por si pierdo, que tarden lo máximo en llegar a la reina. Ahora, al ataque. Tío, que somos muchos, colega. Que ellas solo son tres. Venga, una menos. Otra menos. Solo queda una A. Listo. Ahora sí. Venga. Nueve. Soldados. Vamos a quitarle a esta las obligaciones. Para que cojan la comida. Esto no me gusta. Esto es bicho de... Así no me mola. Venga. Al festín. Nos vamos a pegar el festín ahora, que ya veréis. Qué puto susto. Creí que se iba a abrir esto, tío. Hay que hacer obreras ahora. Vamos a hacer obreras. Tenemos 11 soldados. 12 soldados. Venga. Ahora nos vamos a concentrar en esto. ¿Por qué tengo aquí a los soldados, tío? Fuera. Nos vamos a concentrar ahora en matar a estos bichos. En recuperar alimento. Aquí tenemos un montón de alimento. Para venir aquí. A ver. Creo que está... Ah, no. Ya lo cogimos. Vale. Para ir a por estos cuatro. Y ya tenemos toda esta zona nuestra. Y ya... Bueno. Y ya veremos. A ver qué hacemos. Porque agüita lo que tenemos aquí, eh. Agüita lo que tenemos aquí. A ver si se lo llevan. Los están matando, pero no se lo están llevando, tío. 12 de comida, va. Bueno, aprovecho para deciros, gente, que... No he estado subiendo vídeos de gameplay. Porque, aunque estoy muy centrado en la misma ecología. Y va a haber muchos cambios en el canal. De hecho, esta parte donde está el ordenador. Toda esta pared de aquí, que vosotros no veis. Yo voy a quitar el ordenador de aquí. Me lo llevo a la otra habitación. Y aquí, en esta zona, voy a poner una estantería. Y voy a hacer una... Quiero hacer una... Joder. Una batería de acuarios. Y quiero dedicarme también a los beta, a los golfis, a los guppis, a los... Poner unos gambarios. Porque llevo muchísimo tiempo queriendo hacer esto. Aparte de mis hormigas, por supuesto. Y va a haber eso, va a haber cambios en el canal. No solo va a... Este lo dejaré para los gameplays. Pero en el segundo canal, el de mi ecología. Meteré también un poquito de aporiofilia. Y esas cosas. Bueno, igual hago unas obreras. Y no hago más. Y no hago más obreras. Y ya después, todo lo que me dedico es a soldados. ¡Qué susto, tío! Fijaos lo que se ha abierto aquí. Digo, ¡ay, mi madre! ¿Por qué no vienen aquí? Mira, vamos a hacer una segunda casta de obreras. Que son 10 aquí. Y vamos a traer estas 10 aquí. Bueno, he traído la primera. Es igual. Son lo mismo. Y ahora que hagamos más soldados ya... Venimos a por estos 4 de aquí. De hecho, todo lo que saquemos de aquí va a ser para hacer soldados. A ver, ¿se puede entrar por aquí? Hay que entrar por aquí. Pero os voy a entrar aquí. Os voy a poner así. Voy a atacar con todo. Voy a atacar con todo. Vamos. Que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos! Hemos perdido... Hemos perdido un montón de soldados, mirad. Bueno, hemos perdido 2, perdón. 2 soldados... Bueno, hemos perdido 4, en verdad. Venga, dame soldados, tío. ¿Por qué no me estás dando soldados? Porque no hay comida suficiente para crearlos, claro. Que aparte de lo que cuesta crearlo, tienes que tener comida almacenada. Porque si no, no salen. Hay que alimentar a la reina también, coño. Me parece muy raro. A ver, si abrimos aquí, podemos ir hasta aquí. Bueno, gente, no tenemos nada que perder, así que yo creo que vamos a empezar ya a ponernos serios. Vamos a traer todo lo que tenemos. Y vamos a ir a por estos. Si se abre esto de aquí, estamos muertos. Estamos muertos total. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no se ha abierto, vamos, vamos. Yo creo que podemos, podemos con ellos, eh. Venga. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Mirad los soldados que estamos perdiendo. Hemos perdido un huevo y medio de soldados, tíos. Bueno, tíos, hemos perdido muchísimos soldados. 12 de 20. ¿Por qué no me haces más soldados? Es que no entiendo nada. No entiendo por qué no me hace más soldados, tíos. Vamos a ir por aquí. Si se abre esto, estoy muerto, eh. Si se abre esto, también. Alá, comida. A comer. Venga. Esto no lo entiendo, tíos. Esto no lo entiendo. No entiendo por qué pollas no se me hacen más soldados. No lo entiendo. No sé si hacen falta más obreras. A ver. Venga. 20 soldaditos. Es que aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Que ni de coña. Pero ni de coña. Voy a meter contra 9. Aquí estamos hablando de 2, 4, 6, 7. Estas son 7. Aquí estamos hablando. Aquí estamos hablando. Yo creo que esto, si yo vengo por aquí, no se abre. Y puedo coger toda esta comida de aquí y puedo hacer, pues por lo menos, 5 soldados más, 6 soldados más puedo hacer. Creo, eh. Creo. Ahora mismo tenemos 40, 40 hormigas. Pero claro, estos son tijeretas que triplican en tamaño cada hormiga. Vamos a esperar que terminen la caza. Vamos a quitarles las obligaciones porque si no, parece que no hacen nada. ¿Veis? Os lo dije. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Muy jodidos. Se acabó la partida. Contra 10 no hay nada que hacer. O sea, 10 tijeretas, tío. Mirad como están muriendo las hormigas, tío. Cago en la puta. Ya está, ya está. Ya caminan solas, ya. Mal. Venga, 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 venga. Que no matan mal la cosa. ¡Hemos ganado! ¡Buah, chaval! ¡Hemos ganado! Increíble. Increíble. ¡Hemos ganado a 10 tijeretas! Vamos a atacar a esto, eh. Venga, si perder más tiempo ya. Al ataque. Venga, hombre, que son 4. ¿Veis cómo se estimula la producción de soldados? Mirad. Muertos. Venga, 28 soldados. ¡Vamos! Venga, traemos los soldados para aquí. Esto donde se puede atacar. Por aquí se puede atacar, ¿no? Pues ala. El 1 aquí. Y el 2 aquí. Vamos a esperar a que crezca ese número. Bueno, esto tiene buena pinta. A ver, tenemos 27, 28... 29, venga, al lío. Vamos ya, que los petamos, eh. Venga, todos al ataque, eh. Hay un huevo de ellas. Me da igual. Vamos. Venga. Bien, bien, bien. Estamos aguantando al tipo. Estamos aguantando al tipo. ¡Va, va! Están muriendo soldados, pero bueno, están saliendo a la vez. Venga. Una, una. Ya está. Ya está. Venga. Que salgan nuestros soldaditos. Que cojan todo esto. Los traemos aquí. No, tío, no. Mira, estas las voy a traer aquí. Los soldados todos aquí. Y aquí voy a traer esto. Que son tres. A esta le voy a quitar funciones. Siempre hay que dejar un poco de comida, eh. Porque si te van matando, si tienes comida, vas sacando otra vez soldados. Si no tienes comida, no sacas soldados. Entonces, voy a esperar. Porque como aquí hay comida, o había, se la han llevado toda, me parece. Aquí todavía hay algo de comida, entonces, a ver si conseguimos que se recolecten estos bichos. Y lo que vamos a tener que hacer ya es empezar a plantear el ataque a esta zona. Son las mismas tijeretas casi que antes, eh. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solo once. Una más. Vamos. Y vamos. ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Veis lo importante que es tener comida? Porque van muriendo, pero van saliendo, ¿veis? Es muy importante tener comida aquí siempre, en las batallas. Ya está. Muy importante que tengáis comida, porque vais muriendo, pero al tener comida van saliendo nuevos soldados, nuevas obreras, mirad. ¿Veis? Ahora hasta que no haya más comida no van saliendo. De hecho, ya no puedo hacer más. Quiero dejar este fondo de comida. Para recuperar todo esto y se me van matando. ¡Batalla final! ¡Venga, batalla épica! La que nos espera ahora, recuperar todo lo que hemos perdido. Y nos espera ahí, ¡buah! Fijaos, esta va a ser muy épica esta batalla. Pues vamos a tener que ir a atacar. Batalla final, batalla épica. Vamos a traer a todas nuestras... Nuestras pequeñitas. Las vamos a traer, las vamos a poner aquí. Vamos a hacer varios frentes. Llegó el momento. Batalla final, batalla épica. Batalla épica. La que nos espera, señoras y señores, ahora mismo. Mirad lo que tenemos por delante. Esto va a ser... Casi imposible. Pero ¿por qué me está troleando el juego? Ya veis que tengo 40 soldados y no me está dando 40 soldados. Me está dando 24. O sea, me está dando la mitad. Yo espero que a medida que cuando se abra aquí, empiecen a salir soldados como lobos. Porque si no, no sé lo que vamos a hacer. Yo estoy convencido de que esto, así como estamos ahora, no lo vamos a ganar. Pero bueno, gente. ¡Al lío! Batalla final del juego de las hormigas. Preparados porque... Lo que se avecina es duro, ¿eh? Lo que se avecina es duro. ¡Al lío! ¡Vamos! Todos en ataque, venga. ¡Mirad esto! ¡Lol! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Y no me está dando soldados. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No me está dando soldados. ¡Mátalo de una puta vez! Pero, ¿por qué no me salen soldados, tío? Me está matando a todo el mundo, este hijo de puta de bicho. ¡Atacad ahí, hostia! ¡Buah, chaval! ¡Lol! ¿Por qué no me salen los putos soldados? ¡Juego de mierda! ¿Para qué hago yo todo esto, tío? Si no me sale nada. Y tengo comida para un tren. ¿Qué haces más almacenaje? Porque si no... Tío, tengo un cabreo que flipas. Menos mal que no se abrió entero, porque si, ¿no? No entiendo nada. ¿Qué haces más almacenaje? Fijaos. 16 soldados de 40. 16 de 40. Con comida de sobra, mirad. Venga, ya podemos atacar. Ya podemos atacar. Estamos a full. ¡Bueno, gente! ¡Batalla final! ¡Batalla epic! ¡Andergrado, un juego de las hormigas! Estamos a punto de terminar la conquista total de nuestro hormiguero. Así que, preparados, porque empezamos. Tres. Dos. Uno. A por ellos. ¡A por ellos! ¡Vámonos! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venga, venga, vamos, 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 vamos. No se ve nada. Estamos perdiendo muchísimas hormigas. Es importante matar las tijeretas y acabar con estos del culo gordo ya. ¡Vamos! Estamos perdiendo... ¡Ah, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¿Qué va, tíos? No me va a dar. No me va a dar porque quedan los del culo gordo. No me va a dar, tío. Me estoy quedando sin soldados. Y todavía quedan tijeretas. ¡Me quedan ocho soldados! Y quedan los dos activos, tío. ¡Buah! ¡Buah, chavales! Tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo. ¡Vámonos! Con la comida que tengo, tío. Era para estar sacando soldados a mansalva. No me toquen los huevos. Puto juego de mierda, tíos. Pero ¿cómo no me salen soldados con toda la comida que tengo, tío? Cagada. Cagada máxima del juego, tío. Cagada máxima del juego, tíos. No me toques la polla, tío. Es que es pa... Es que... Es que, tío. Es que, tío... Puta mierda de juego, señores. Así de claro. No puede ser, tíos. Que teniendo toda la comida... No me genere soldados ni me genere nada, tíos. Es que, a ver. Nada, nada. Nada, gente. Una mierda. Una mierda. Es imposible así, tíos. Es imposible. Que tengas toda la puta comida almacenada. Que te pide 5 de comida para hacerte un puto soldado. Y que no te hagas soldado. Que mandes 70 hormigas casi. Y que no seas capaz de matar a esta mierda. No mola. No mola nada. No me ha gustado, gente. No me ha gustado. No me ha gustado porque estaba muy bien. Y no puedo entender cómo no me generas los putos soldados. Si tengo comida de sobra para que me generes los putos soldados. Entonces, no me ha volado. No me ha volado, sinceramente. Creo que la partida estaba muy bien. Pero, cosas que no logro entender. Bueno, Peña. De todas formas, deciros que en este juego no creo que haya serie. Era simplemente para echarle un vistacillo. Pero que creo que le queda todavía un chorrazo de trabajo al juego. Empezando porque no sé por qué me trolea. O sea, es que yo sé que me estoy repitiendo mucho. Pero es que me da mucha rabia. ¿Cómo puede ser que de 500 y pico tenga 400 y pico de comida? Que deberían estar saliendo soldados a tu tiplén. Soldados, soldados, soldados. Y no me hagas ni un puto soldado, tío. O sea, es que eso es lo que no puede ser. No lo entiendo. En fin. Lo vamos a dejar aquí, gente. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Déjame tus comentarios. En la cajita de la descripción te dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Y que seguiremos jugando a mierdas como esta. Y que seguiremos haciendo más cositas. Bueno, Peña. Fede el día del trabajador. Un saludo, un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!